El enfoque mío a todo este asunto, yo no me quiero volver socrático y caer en la mayéutica, pero es de preguntar cosas. Aquí han sucedido una cantidad de cosas que yo quiero encontrar las respuestas. El gobierno de Venezuela le quita la inmunidad diplomática al primer secretario y lo arrestan casi inmediatamente. Eso me llamó la atención. Tenemos que ver lo que dice el ordinal 2 del artículo 39 de esta convención. Cuando terminen las funciones de una persona que goce de privilegios e inmunidades, tales privilegios e inmunidades cesarán normalmente en el momento en que esa persona salga del país o en el que expire el plazo razonable que le haya sido concedido para salir de él. Pero subsistirán hasta entonces aún en caso de conflicto armado. Ya lo dijimos, el agente diplomático disfruta de inmunidad diplomática y bueno, ¿qué quiere decir eso? Que ellos pueden matar, asesinar. No, no, la misma convención prevé que el país acreditante se lo lleve a su país y lo juzgue de acuerdo a sus leyes. Pero entonces eso no sucedió aquí. Después vino algo muy interesante. Cuando la jueza que conoce el caso va a proseguir, lo reciben, pero entonces están en esta primera audiencia oral. Yo estoy haciendo aquí también un símil con nuestro proceso penal. Es una audiencia que tiene esas características. Y en esa audiencia la fiscalía keniana pide 14 días, pidió mucho más días, porque ellos no tenían ninguna prueba. Entonces la jueza le redujo todo a 6 días. Y en los 6 días lo incriminaron, lo acusaron formalmente y él está preso. Él estuvo en esta policía diplomática. Ahora no, ahora él está en una cárcel enorme, horrible. ¿Entiendes? Esto, bueno. Los abogados kenianos introdujeron una, oye, no la traje, una moción urgente en la cual piden la libertad bajo fianza. Si bien esto es un delito de esa gravedad, la ley keniana prevé que se puede conceder la libertad bajo fianza. Y la jueza fijó para decidir sobre esto el 27 de septiembre. Yo espero estar en esa audiencia. Y nosotros vamos a reforzar esa moción con muchas cosas que han surgido desde el día en que ocurrió este hecho tan lamentable. Estamos absolutamente preparados para ejercer la defensa en esta audiencia que se va a dar el 27 de septiembre en Kenia. La audiencia donde se van a tratar todos los argumentos para que Duay, Asdrúbal, Zagaray y Kobaul pueda salir en libertad bajo fianza, pueda llevar el proceso y las fases que faltan del proceso en libertad. Legalmente no hay pruebas ni hay elementos que puedan interferir en el ánimo de que pueda él salir en libertad bajo fianza. Todas las condiciones legales, todas las condiciones jurídicas, todas las pruebas y todos los elementos que están dentro de las actas procesales son indicios claros y suficientes. Juris es de juris. Están allí de que se pueda definitivamente dar la libertad de Duay bajo fianza. Desde este medio quiero agradecer a toda la comunidad, a todos los compañeros de Duay, a todos esos amigos que en ese país extraño Duay pudo hacer durante todo este tiempo porque han sido ellos los que han brindado a Duay el calzado, la ropa, los utensilios esenciales para que tenga una higiene adecuada, los que le han brindado de alguna manera y han velado por el derecho a la alimentación. Como dijo Richard Bax en un libro, definitivamente hay una familia que es la que se hace a través de la vida. Yo siento que esos amigos es la familia que Duay tiene y son los que le han garantizado esos derechos. Yo aspiro como abogado que el debido proceso sea cumplido a cabalidad, que la presunción de inocencia sea respetada tanto por el gobierno venezolano como por las autoridades kenianas y tengan presentes que ese es un principio universal. Que el derecho a la libertad es un derecho inviolable, que no hay elementos para que Duay no se le pueda negar la libertad condicional.